Muy buenos días a toda la audiencia, exactamente licenciado, como lo había anticipado en una oportunidad, en una charla anterior con usted, desde la Dirección de Cultura y la Dirección de Desarrollo Social, se ha visto la necesidad, en base a la gran participación en los carnavales de 2014, de toda la gente, de todos los barrios, de todas las instituciones que tuvieron lugar, de poder capacitar a esta gente que estuvo involucrada, que participó tan activamente en estos carnavales, y se ha conseguido un curso que se llama Puesta en Escena de Obras en el Marco del Vestuario, Caracterización de Personajes. Esto va a tener lugar el día 19, 20, 21 de mayo, de 15 a 18 horas, en la guardería Intihuasi. Se va a dar prioridad a la gente que ha participado, por eso con la Directora de Desarrollo Social, el día de ayer hemos tenido una reunión con todos los referentes que han participado de las comparsas del carnaval 2014, para darle prioridad a la gente que ha participado, para que se pueda capacitar. Son tres días intensos de capacitación, con gente directamente que viene del Teatro Real, de la Ciudad de Córdoba, expertos en vestuario y en maquillaje, en caracterización de personajes. Así que esto va a enriquecer muchísimo para poder tener una capacitación conforme, para poder preparar ya el carnaval 2015. Están muy entusiasmados, toda la gente que ha hecho los vestuarios en esta edición, que se ha rescatado del carnaval, está pronta a venir a esta capacitación del 19, 20, 21. Y va a haber algunos cupos, porque hoy nos van a estar confirmando la cantidad de gente que va a tomar el curso. Creemos que van a quedar por lo menos 10 o 15 cupos para el otro público en general que no ha participado del carnaval, que quiera abordar esta capacitación.